La visión del poder es cuando lo que cuente No importa alguien, no pensan de cualquiera que se lo siente No importa alguien, no pensan de cualquiera que se lo siente A parte de corrupción es lo que está en la constitución Ellos se encuentran bien para llenarse El pueblo muere lentamente Nadie tiene nada por esperar sin pensar para poder pegarse Un deber provisional El pueblo muere a toda la noción Para poder proclamar Que te lo hablan de moción Sin perder oportunidad Vendrán por ti y te llevarán Así es la realidad El amor que vamos a apanar Amigo del poder, cueste lo que cueste Vota el terra de sangre cualquiera que sea inocente ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.